La plaza central del partido de Pilar, cerca de las 11 de la mañana, desde el municipio decidieron empezar a acercar la plaza. Yo pude dialogar con algunos de los funcionarios, nos comentaban que había mucha circulación, que la gente hacía picnic en el pasto, se ponía a charlar, a tomar mate. Bueno, la idea es que evitar esta circulación directamente se cerró. La plaza esta mañana, este mediodía, pilarense, también otras medidas que se fueron tomando a raíz de toda la circulación que decíamos que hubo en el día de ayer. La redavia en un tramo entre Pedro de Grave y Poli Trigoye fue directamente cortada para el tránsito de autos. Se van tomando medidas. Otro de los temas, terminal de colectivos, en cuanto a circulación también estuvo hasta presente Claudia Juanes, una responsable del área económica del municipio. Estaba junto al personal municipal controlando que solo el ingreso de los comercios sea de a tres personas durante toda la terminal. El objetivo es que entran tres, salen tres. Así era el objetivo. Y además no pueden circular para pasear. El objetivo es que se hagan las compras vía online y que pasen al negocio a retirarlo. Esa es una de las flexibilizaciones que se vienen dando en distintos negocios para que empiece a circular el comercio, pero con medidas restrictivas como esta que a través de las redes hay que comunicarse, hay que contactarse con el negocio y después ya pasar para retirar el producto. Es lo que están haciendo por ejemplo en la terminal de colectivos porque ayer indicaban que había mucha circulación, mucha gente paseando y por eso decidieron estas nuevas medidas que se van tomando. A pesar de la flexibilización que se viene dando en algunas áreas, hay otras que se van restringiendo a raíz del control por parte del municipio.